¡Vamos a robarlo! ¡Vamos a robarlo! ¡Vamos a robarlo! ¡Eh, poli, ya déjelo! ¡Ya déjelo! ¡Nos acuerdan de cómo! ¡Mira, comandante! ¡Mira! ¡Mira, ven! ¡Nada, las vamos a robar! ¡Nada, las vamos a robar! ¡No tenemos dónde comer! ¡No tenemos dónde comer! ¡No tenemos dónde comer! ¡Aquí es el sol, señora! ¡Ahí está! ¡Oye, pero creo que es una población! ¡No tenemos dónde comer! ¡No tenemos dónde comer! ¡No tenemos dónde comer! ¡No tenemos dónde comer! ¡Ten en la patria! ¡Pásale, no tengas miedo! ¡Pásale, pásale! ¡Pásale, no te va a hacer nada! ¡Pásale, pásale! ¡Ya, ya déjalo! ¡No, no, no vale la pena! ¡Ya no vale la pena! ¡Mario, quisiste llorar a mi hija! ¡Ya no vale la pena! ¡Mira, maldito! ¡Ponento tu mamá! ¡Ella se enferma y me conoce el vecino! ¡Pero esta vez no te respeto! ¡No vale la pena! ¡Mira! ¡Ya te paro con tu mochino! ¡Lo grabaron! ¡Ya vengo a tu casa! 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 ¡Mira, eh! ¡Déjame darme un giro conmigo!